All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos bien hallados a una edición más de revisión general del mercado forex 13 de septiembre 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TICMIL, el broker que hace posible estas sesiones. Vamos a empezar este lunes, esta semana de trading de mercados de análisis. Vamos ya, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. All right, en vivo y en directo ya estamos. Lo segundo es leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex, CFDs o cualquier instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que se encuentren muy bien toda mi familia. Trader, Mateo, Tito, hola Daniel, muy buenas, hola Pablo, Julio, Sandra, bienvenidos. Espero que hayáis tenido un excelente fin de semana, que estéis con las baterías y las pilas recargadas y a tope para esta semana de trading que tenemos por delante. Lo primero, ¿qué tipo de semana? Igual que el otro día hablamos de ¿qué tipo de día puedo tener hoy? Primero tendremos que identificar qué tipo de semana podemos tener y para ello yo voy al calendario. En este caso estoy usando este calendario como puede ser cualquier otro. Está en inglés, pero no es malo que os aprendáis las noticias en inglés, lo que significa. Diego, hola Carlos y familia Trader, buenos días, feliz y bonito inicio de semana. Un abrazo, Diego. Hola Julio, bienvenido. Un abrazo para todos, bienvenidos, gracias por compartir. Vamos allá. Lunes, no hay absolutamente nada. Está vacío el plantel de noticias. No hay nada. Monday, no hay absolutamente nada. ¿Qué me quiere decir esto? A ver, que siempre hay noticias. Si ponemos las amarillas de bajo impacto, el lunes, pues tenemos FPI de Nueva Zelanda. ¿A quién le interesa esto? Decirme. ¿A quién le interesa el FPI de Nueva Zelanda? Food Price Index, el índice de comida. Inflación, 0,3. Nada. BSI, manufacturero e índice manufacturero de Japón. ¿A quién le interesa esto? A nadie. Business Survey Index. No le interesa a nadie. Alemania, WPI. ¿A quién le interesa esto? Wall Sale Price Index. Ventas al por mayor. No le interesa a nadie. ¿De acuerdo? Es así. Estos datos van a tener muy poco impacto. Vamos ahora a mirar el DAX, que está bonito. Entonces, este tipo de días así, ya sabemos que estas noticias no tienen demasiada importancia. Sobre todo para el Forex, para las monedas. A lo mejor para otras cosas sí, pero para Forex, para monedas, este tipo de noticias no es importante. Por eso yo no pongo las noticias de bajo impacto. Me las quito, porque además hay muchas y es un mareo. Y directamente el lunes no tienes nada. O sea, el mercado lo sabe, el mercado lo sabe. Hoy no hay noticia importante. Ya sabemos que hoy no va a ser día de noticias. ¿Qué día puede ser día de noticias? Pues el jueves, que tenemos ventas minoristas del dólar a las 2 y media. Redale Sales. Esto sí es importante. Tenemos una serie de noticias ese día. Habla Cristina Lagarde, etc. Entonces ya sabemos que el jueves puede ser un día de noticias tendencial o no, pero un día de noticias con movimiento. El miércoles, quizá también del canadiense, ¿vale? Algo más de noticias hay. Y el viernes, poca cosa. No hay tantas. Entonces esto, bueno, pues es importante para mentalizarse qué tipo de semana. Días con más noticias, miércoles y jueves. Ojo, que mañana también a las 2 y media tenemos el CPI, el Consumer Price Index. Es el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, que también es importante. Es un dato de la inflación, ¿vale? Mañana, 2 y media. Hola, Carlos. Hola, Juan. Feliz inicio de semana igualmente. Un abrazo muy fuerte. Hola, Diego. Pura vida. Bienvenidos. Carlos, buenas tardes, traders. Desde Ponte Vedra, con nubes. Estamos igual en Madrid. Hoy está medio gris el día. Pero se agradece porque hemos pasado mucho calor en verano. Sofí, muy pero muy buenos días. Tito, Charlie y a todas las integrantes de la poderosa familia Tickmill. Así me gusta. Poderosísima. Deseo que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Sofí, chicos y chicas, por los deseos a los compañeros y a la familia. Eso es bueno. Hola, David. Hola, Kenny. Iván. Sí, el del Nasdaq. Lo he visto antes, Mateo. Lo he visto antes. Y no me enfada, no me da rabia porque estoy tranquilo. Pero algo cercano a él. Qué pena. Se fue, no lo tomé. ¿Vale? Pero no me enfada. ¿Por qué? Porque el mercado ofrece una abundancia infinita. Entonces, ¿qué? También estamos pensando ahora que ha reaccionado, ¿no? Ey, pincelito. No me lo quiere dar sólido. ¿Por qué? Dame un segundo. Vale, también estamos viéndolo ahora que sabemos que ya ha funcionado. Entonces, claro, eso también... Bueno, da igual. La entrada está aquí. ¿Vale? Que esta que no quiere... Esta... Tonto. No me lo quiere dar... Mira que lo estoy tocando en la Options. Dame un segundo la T. ¿Vale? Bueno, pues nada. No importa. Entonces, la cuestión es que este movimiento, pues muy lindo en el Nasdaq, ¿no? Muy lindo. Fibonacci. Retroceso. Caída. Un poco parecido también en el... En el SP500, ¿vale? Estos SP500 son ahora. Fijaros cómo después del movimiento de la semana anterior... Voy a hacer un momento los índices, ¿vale? Hola, Alejo. Hola, Abraham. Bienvenidos. Jorge, bienvenido. Así me gusta. Lo importante es tener esa actitud de aprendizaje, ¿vale? Voy marcando. No tengo el lápiz, pero bueno. Al principio yo siempre he dibujado sin el lápiz. Lo veis igual. Mínimos. Rotura. Fibo. Todo. Tiene esa serie de semana anterior máximos bajistas. ¿Vale? En la semana anterior. Yo os lo marco lo interesante para que lo veáis. En las flechas. Están los puntos de contacto. Entonces, muy lindo. Aunque ahora está teniendo un poquito de ojo de compra, ¿vale? Ahora. Esto ha sido la apertura. Ahora sí. Increíble. Me lo dio. ¡Guau! Esto ha sido el rango de apertura. Y los índices están requete... Sabrosos. Hay sabrosura. Cuando me refiero a eso, es una manera de decir que están en un momento interesante. Hoy, estos días, esta semana. Como cerró el viernes. Puede estar en un momento interesante. ¿Qué pasa? Que Europa... Europa está fuerte. El DAX ha roto hacia arriba. Saqué un poco de beneficio en esa apertura del Nasdaq. Maestro. Tiro Fibo en el rango y esperar si me quiere dar un precio más arriba. Se puede hacer perfectamente. Es muy bien. Qué ni buen trabajo. Ahora, estamos cortos en Nasdaq. 15, 5, 17. Good job. Tienes un preciazo. Chiquiprecio. Bueno, no está mal. No está mal, ¿vale? Podría haberse abierto con el ultramáximo. Pero, ojo. Estás entrando ahí porque estás entrando bien. Precio, es una buena entrada. Qué buen trabajo, ¿vale? Muy bien. Preciosa apertura. Descontrol y un poco de miedo, ¿eh? De pánico otra vez. Sigue el motivo del viernes. Esto es la apertura, chicos, ¿eh? ¿Vale? O el opening range, o el rango de apertura. RA o R. Esto es una locura, digamos, de apertura. En el sentido de que normalmente los primeros 15 minutos la cosa está más tranquila. Es una pena por eso, ¿no? En el sentido de que, bueno, primero ya estamos... No se puede pensar así porque también la entrada podría haber seguido hacia arriba, ¿no? Pero tenía todas las papeletas, según cerró el viernes, para continuar su movimiento bajista. Entonces esto, lo hayáis tomado o no, apuntar las notas necesarias, apuntar los detalles necesarios para la próxima vez identificar esto y saber que cuando tengamos esto aquí, de estar parecido a esta configuración, aunque cada momento en el mercado va a ser único, esta configuración pues tiene una buena estadística bajista, ¿vale? Sabrosito. Muy buenas tardes, Luis. Hola, Edwin. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabrosura máxima. Hola, crack. Yo también corto las de a 15,558. Muy bien. Tú sí que tienes el precio del día. Estás ganando el precio del día, Carles. 5,58 está por ahí. Maravilloso. Buen trabajo. Veis cómo me gusta esto ya me hace feliz, porque aunque yo no esté en este trade, porque no estoy, para qué os voy a engañar, no tiene ningún sentido. La gente en la sala, mucha gente lo ha visto, está en el trade y demás. Ahora mismo ahí están cobrando algo, ¿vale? Los vendedores, no digo que cerréis ni nada, pero es normal que se quiera cobrar, porque ha hecho un movimiento rápido en poco tiempo, ¿vale? Usar la cabeza, la cabecita. Mucha gente de intradía ya tiene el objetivo, va a decir, yo ya cierro ahí. Para mí, para los demás, pues lo de siempre, el mercado ofrece abundancia infinita. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ahora un retroceso me da una oportunidad, ¿vale? Pues tienes un trade de locos, Carles. Un trade de maravilloso. ¿Qué te voy a decir? Dice, sin ti no lo hago. Bueno, tú tienes tu mérito también, cada uno tiene su mérito, yo tengo mi parte del mérito y ya está, todos felices. Yo estoy encantado. Digo que me hace feliz que al menos algunos de vosotros lo habéis tomado ese trade, aunque yo no esté, hace que me, digamos, me duela menos no estar en esa operación, dentro de lo poco que me duele, teniendo en cuenta que el mercado ofrece una abundancia infinita. ¿Vale? ¿Objetivos aquí para el Nasdaq? Pues, a ver, os digo que también son tendencias alcistas y en algún momento es posible que entrecompra. El primer Fibo fuerte, 15.327. Ese es el primer Fibo fuerte. Vale. Pero no sé si va a llegar hoy a esa zona. 15.400 también es soporte, que es lo que ha tocado ahora y, bueno, fuera de eso hay que ver, ¿eh? Porque desde luego que en H4 en 4 horas ya tiene una figura aquí de un poquito de cambio de tendencia en 4 horas, acompañada por el resto de índices. ¿Veremos en septiembre el otoño bajista? ¿Será este el comienzo del tan esperado retroceso? No lo sé, pero hay que estar atentos. Y fijaros el SP500, ¿eh? ¡Uf! También, qué ricura. ¿Vale? Delicioso, ¿eh? ¡Mamma mía! ¡Qué belleza! Esto es una gloria bendita. Vamos a seguir. Yo también estoy en el Nasdaq ISP cuando salieron de los Fibos. ¡Oh, qué alegría! ¡Qué alegría me dais! Es que está... Están muy direccionales, ¿vale? Lo que os decía del pánico, de la espantada, del miedo, es esta sensación de que va hacia atrás muy rápido. Esto es en un minuto, SP500. Va hacia atrás muy rápido sin apenas darte oportunidad de salida. Por supuesto, aquí en un minuto también tengáis entradas. ¿Qué más? Vamos a atender a las monedas. ¿Qué es lo que apetece? ¿Qué es lo que toca también? Hemos hecho ese pequeño impasse, esa parada en los índices que quería mirar un momento el DAX alemán rapidísimamente que ha vuelto a testar, a probar o a, digamos, a saludar a esta zona de equilibrio que tenemos aquí marcada en azul, ¿vale? Yo marco el mínimo de esa zona de equilibrio, balance, lo rompe, lo vuelve a testear. Si tiene problemas ahí, es información bajista de que hay venta. ¿All right? Entonces, 15.700. Si el precio en el DAX es incapaz de aguantar por encima, pues pudiera ser un descuento para venta, aunque está fuerte, más que los americanos. ¿Vale? Esos dos niveles interesantes en el DAX. Lo digo porque quería mirar ya un momentito índices. Como veo que Estados Unidos está bajista. Japón, ¿qué pasa? Ya sacó el máximo, lo totalmente esperado, lo que os dije. Que era totalmente esperado, ¿vale? Esto lo comentamos, no 100% y todavía no lo ha pinchado. Nunca hay nada 100%. Pero esto es el Nikkei japonés en gráfico diario, tendencia alcista, el máximo histórico. Aunque no sé si en los 80, 90 hizo otro máximo más arriba de los 30.000 en la época de la Super Nintendo y los chips, los 90. El índice Nikkei, bueno, es igualcista, ¿vale? Muy interesante. ¿Cómo atrae el precio a esas zonas? Incluso os diría que un retroceso para compra no me parece mala idea. Reino Unido, también pinta bajista. El IBEX lo he visto muy sucio. ¡Uh! Pues este descuento sí que se encuentra en un lugar apropiado. Igual el IBEX. ¡Uf! ¡Qué trades! ¿Cómo empieza la semana? 8,813 en el IBEX. Resistencia muy interesante. Y en Reino Unido, 7.068. ¿Qué pasa? Que estoy aversión al riesgo los lunes. Siempre me pasa que empiezo los lunes con una aversión al riesgo importante. Hasta que no hago todo el análisis y demás. Me paso de conservador a veces los lunes. Y no opero. Así que voy a esperar. Nelly, hola. En el SP500 vendí la rotura del rango de apertura. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Kenny, por confiar en el máster y por estar aquí con nosotros. Mi entrada en Nasdaq, 15.450, y oro compra. Bueno, pero ¿esto qué es? O sea, esto es una alegría. Todo el mundo en verde. O sea, vamos a ver. Todo el mundo en verde menos el máster. Muy buen trabajo, Sandra. Un trade muy bueno. 15.450. La entrada es espectacular. Enhorabuena. Ya van tres o cuatro chicos en la sala vendidos aquí. Buen trabajo. Espectáculo. No lo sé, Nelly. Lo de los objetivos, ya te digo. Que no soy muy de poner objetivos. El rango diario está completo, pero se ha movido tan rápido, en tan poco tiempo. En 45 minutos ya te lo ha completado. Ha ido de la parte de arriba a la parte de abajo. ¡Hala! Y lo más seguro es que continúe. Que no dé tiempo a salir. Al que haya comprado no le da tiempo a salir. ¿Vale? Tenéis que tener ese pensamiento. Entonces, bueno, pues una alegría bastante buena. ¡Vale! ¡Qué buen trabajo! ¡All right! ¡Seguimos! Mateo, que se mofa. ¿Qué te pasa, Mateo? Buenos días, Máster. Buenos días, mi gente bella. Hola, Bayron. Qué bien por la familia, Tito, Charlie. Felicitaciones por esos profits. Gracias, Alejo. Eso es muy bueno, fijaros. Además, es que sí que os acordáis el viernes, ¿no? Cómo dejamos la sesión, que el viernes fue espectacular. Pues esto sigue igual. La sesión de Estados Unidos sigue igual que el viernes, con una... No sé si está Carlos aquí también. Pues hablamos de esto, ¿no? La lectura que hicimos el viernes. Esos trades del Nasdaq que fueron, yo sé, cerré por aquí. Algo hice aquí. Hoy sigue igual, con el mismo motivo, ¿vale? Ahora vamos a las divisas, que además no puedo estostarme mucho ni aguantar mucho tiempo. No, no pasa nada, Luis. Eso es bueno. Dice, el pequeño saltamonte se te está subiendo las barbas, Máster. Ja, ja, ja. Eso es bueno. Bueno, porque algún día me podré enseñar la técnica secreta. Cuando crees que has superado al maestro y de repente, pa, dices, no. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Yo estoy ahora bajista. Muchos índices en Europa que tienen, digamos, la configuración para ventas. Pero voy a hacer el forex y seguimos. Yo estoy muy orgulloso y muy contento de mis alumnos. No sé, de verdad os lo digo. Dólar index. Muy bien. Los índices tienen debilidad ahora. La cuestión aquí que hay que ver, que es a mí lo que me interesa. Realmente no me importa quedarme fuera de estos trades. Pero lo que hay que mirar es el Nasdaq en diario, en semanal. Y decir, bueno, si lo miras en semanal, mira cómo está. Es decir, ¿por qué no puedo pensar yo que a lo mejor esto se hace un retroceso en 382? De toda la subida. Estamos hablando del 12.245 en el Nasdaq, por ejemplo. No hay nada que lo niegue. O sea, que siga siendo algo totalmente normal. Esto es el COVID, el máximo del COVID. Y luego te hace este movimiento. Entonces, o sea, un retroceso ahí no tiene ningún tipo de... no tiene nada malo, ¿no? Podría ser perfectamente factible. Vamos a ver qué sucede con los índices. Vamos al Forex, ¿vale? Entonces, divisas. Esto es el dólar índex diario. Encuentran una situación interesante. Rebotando en el 92.17. Superando el 382 de toda la última caída. 92.65. Pero que tiene problema ahí. Tiene problema ahí. Tenemos el 93. Vamos a ver en 4 horas. A ver, este rebote del 92.17 a mí me gusta de fuerza del dólar. ¿Vale? Está repitiendo un poco el comportamiento de aquella zona. Entonces, lo que pasa es que aquí está encontrando también problemas en el 90. Aquí arriba. Tiene doble techo. Hay un fibo bajista. Esto puede ser un más 2 o un más 1 o más 2 de momento. Más 1. Un momentito. Lo vamos a hacer así, yo creo. 92.30. ¿Vale? No hay mucha volatilidad todavía. O sea que 92.30 más 1. Si sigue por encima, 92.65 más 2. Si lo rompe y sigue por encima, ahora mismo está justo testeando ese nivel. Y si rompe el 93 al alza, el dólar índex, entonces estaré más 3 de fuerza el dólar americano. ¿Vale? Por el contrario, que rompe el 92.30 a la baja, entonces yo le doy menos 1 al dólar. Y espero que ataque soporte. ¿Qué soporte? 92.00. Si lo rompe, estoy menos 2. ¿Vale? Y ahí sí que esperaría un breakout bajista. Siguiente nivel de soporte. El 91.50. A ver, no hay mucha volatilidad, estoy pensando que el 1.78 puede ser también el menos 3, ¿vale? Y esto es el dólar índex. ¿Qué significa esto? Que yo estoy delimitando la zona de compras y ventas. Es el 92.30. Es el 92.30. ¿Vale? Para el dólar índex. De momento estoy más 2, pero muy justo, porque lo está testando ese nivel, ese es el más 2. 92.65. Si no es capaz de aguantar por encima. Así que de momento, para mí el dólar está, favorecen, digamos, compras. De momento. No digo que ahora o que sea ya, pero más 2 de fuerza. De momento. ¿Vale? Vamos a ir al 6E, el euro. El Nasdaq está teniendo una liquidación de locos. El Nasdaq, ¿eh? Ese comportamiento es... Vamos. Os lo digo que lo analicéis y lo penséis. Oro. El oro hasta que no salga de aquí, que has dicho Sandra antes, todavía hasta que no salga de esta zona, no me encanta. Vale. Seguimos. Carlos dice, lo que veo yo, estamos en máximo, sin apenas correcciones en los 9 meses. Estadísticamente septiembre, peor mes para la bolsa. FETI y Banco Central Europeo, que van a iniciar el tapering ya. Pero bueno, divergencias en semana a lo diario en contra de la tendencia principal. Bueno, a ver. Lo del tapering todavía no está nada serio, pero... Es cierto que la psicología puede cambiar muy rápido en los índices. De todo el mundo de repente estar alcista a estar bajista muy rápidamente. ¿Vale? Sí que septiembre es un mes malo estadísticamente. Y una corrección, como digo, no le vendría mal. Pero la tendencia es bastante fuerte. Esto es el euro. Los niveles de la semana pasada, en diario, el futuro del euro, el 6E. Y la verdad es que no está tan flojo como parece, ¿eh? El 1,18 lo mantiene. Sí. Voy a dejar estos niveles del euro, chicos, en realidad. No ha habido mucho cambio. La semana pasada, si os dais cuenta, estuvo mucho tiempo ahí. Esto es en cuatro horas, ¿vale? Estuvo mucho tiempo ahí, no salió apenas. Todo esto es un soporte. Y el 1,18 es una zona de fuerza. Por lo tanto, se queda así el euro. De momento, más uno de fuerza. Mientras siga por encima del 1,18, más uno de fuerza. Si rompe el 18,50, más dos. Y si rompe el 1,19, más tres. ¿Vale? A la baja, 18, 17,65 y 17,20. Hasta que no rompa el 1,18 hacia abajo, el euro todavía está aguantando muy bien las ventas. ¿Vale? Os aviso. Eso es por lo menos lo que me dice el precio del 6E. Incluso pareciera roturas falsas. Si lo miramos en diario, el euro está a punto de salir del cibo. Todavía no, ¿vale? Estar atentos. Vamos a seguir ahora con la libra. La libra inglesa. Siguiente moneda. Dice Sandra, sí, el oro voy con cuidado. Hasta el 1,800. Fue una arriesgada entrar abajo. Bueno, con calma. Mientras tengáis el riesgo controlado, no tiene nada de malo. ¿Vale? A veces probar trades que no estés convencido del todo. O sea, a veces lo hago. Digo, este trade no me convence del todo. Pero bueno, venga, entro muy flojo. Entras con muy poquito riesgo. Y a veces te sorprenden. Y funcionan. Y van bien. Muchas veces no hace falta estar convencido del todo de que te convenza. ¿Vale? Otras veces los trades que más convencido estás son los que te hacen stop loss. Entonces lo importante es mantener el riesgo muy controladito. Y ya está. Esto es libra dólar. Tiene también máximos bajistas, mínimos alcistas. Está en esta zona que no sale de ahí la libra. También bastante equilibrado. El 1,38. Es que la libra también está aguantando bien. Pues voy a mantener estos niveles porque si os dais cuenta esta semana pasada es que no ha salido de aquí. La libra, ¿no? Esto es viernes, jueves, miércoles, lunes y martes. O sea, seguimos prácticamente en la misma zona de la apertura del lunes. La vela roja es donde estamos ahora. Esa primera vela verde es la apertura del lunes. O sea, estamos casi en el mismo precio que hace una semana. No ha habido apenas cambios. Por lo tanto, voy a mantener estos niveles. Es 1,38. Mientras siga por encima más 1, pero con mucha indecisión. Es decir, está más 1, pero que es casi como un más 1, menos 1. Está muy neutral, ¿vale? Hasta que no rompa el 38,77 y me dé un más 2. O rompa hacia abajo 37,30 y me dé un menos 2. La libra está muy en balance, equilibrio aquí, ¿vale? El futuro de la libra, estoy mirando el 6B, ¿vale? Vitis Pound Futures. El contrato continuo, ¿vale? Seguimos al yen japonés. ¿Dejarás la limitada en África? Depende del comportamiento. No me la he hecho ya. Si no me la he hecho. No tengo trade. Debe ser que la quité, Mateo. Por algún motivo la quité. Probablemente por la seguridad del riesgo. De decir, oye, voy a esperarme al retroceso tranquilamente. Ahora mismo estoy sin... No la tengo puesta, ¿vale? Estamos hablando de una limitada en este índice. Perdonad, que necesitaba beber. Estamos hablando de este gran, gran, gran equilibrio balance que se hizo en el índice de África de muchos meses, ¿eh? De meses, que ha roto hacia abajo. Entonces aquí una limitada, pues es buena idea, es interesante que pueda volver a testear esa zona, ¿no? Pero también me gusta vigilar estos trades, vigilar el comportamiento y esperar. A lo mejor sube un poquito más, ¿vale? Pero bueno, mientras estemos por debajo de los 60.000, para que te hagas una idea, Mateo. Yo estoy bajista. Por debajo de los 60.000, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque también esto puede hacer un retroceso tal cual que así. Luego salir, ¿vale? E ignorar totalmente la parte de abajo. ¿Me explico? Los 60.000 es un número muy jugoso. No tiene por qué respetar la primera resistencia. Y más cuando viene ya también de un swing largo, un movimiento largo, ¿ok? Seguimos con el Yen, futuro del Yen japonés, 6J. Lo mismo. All right. No, es que lo estaba analizando, lo estaba pensando. A veces es bueno que paréis un momento y miréis todo el conjunto, que penséis despacio, ¿vale? Las cosas. No siempre con el automático, sino a veces es bueno parar. Esto es el 6J, el Yen japonés, que también lo mismo que le pasa a la libra, incluso más, que lleva en un rango aquí aburridísimo mucho tiempo. Entonces, hasta que no salga de ahí nada. Yo le doy un más uno, porque está por encima del soporte, pero es como si fuera un más menos. O sea, estoy bastante neutral el futuro del Yen japonés. No, bueno, los niveles se mantienen de la semana pasada y hasta que no he rompado el 91,20. O el 90,60 a la baja. No creo que toque nada o le dé una gran importancia al Yen japonés, ¿vale? Seguimos. El 6C, dólar canadiense. ¿Cómo se encuentra este instrumento? ¿Cómo se encuentra este instrumento? Estuvo subiendo mucho tiempo, petróleo fuerte. A punto de romper el petróleo ahí, ¿eh? Qué ricura el Nasdaq y el S&P. Ojo que hay divergencia con el Dow Jones, eso también tenerlo en cuenta. Lo que os decía del canadiense es que ha estado muy fuerte, tendencia alcista, bastante tiempo, y ha bajado a testear el 382 de todo el movimiento. La verdad que lo ha hecho perfecto. Ha ido a testear el 382, ha rebotado un poquito. Y después de rebotar en el 382, también hay que tener en cuenta que ha testado perfectamente el Fibonacci bajista que hay ahí, que a lo mejor no lo veis, pero bueno, lo estoy marcando. Voy a bajar a 4 horas, eso era en semanal, ¿vale? Un momentito. Esto es en diario, ¿vale? No se ha movido mucho tampoco esta semana, quizás un poco bajista. Voy a actualizar los niveles, ¿vale? 79,50 menos 1, si se mantiene por debajo. El 79,00. El canadiense está interesante porque en algún momento también puede querer atacar otra vez el 0,8 arriba contra el resto de monedas, porque ha tenido mucha fuerza y las commodities han estado muy fuertes. Entonces, no descarto que pueda en un futuro querer ir a tocar aquí la zona del 0,8,2. No lo descarto en un momento, en un futuro. Pero ahora de momento, 79,50 menos 1, 79 menos 2, 78,42 menos 3. Voy a dejar así, ¿eh? Voy a utilizar el 0,8 porque es un nivel más redondo, más importante. Os diré una cosa también, la acción tampoco está muy clara. O sea, si voy aquí a una hora, el comportamiento no es muy limpio, ¿vale? Lo podéis ver en DólarCat. Esto es dólar contra canadiense, ¿vale? Lo podéis ver en DólarCat en 4 horas, por ejemplo, en un diario. No es un comportamiento muy limpio. Por lo tanto, el dólar canadiense no va a ser de mis primeras opciones. Pero yo le voy a dar un menos 1 por debajo del 0,8, menos 2 por debajo del 79, y menos 3 por debajo del 78,42. Por lo tanto, ahora estoy menos 2 el dólar canadiense. Está débil para mí. Seguimos. Chuy, buenos días, Máster. ¿Pudiéramos revisar el dólar contra el peso para compra y el euro dólar para venta? Me parecen interesantes. Sí, Chuy, ya si hubieras visto un poco más de la clase, sabrías que el euro dólar para venta. Yo de momento no voy a querer, porque el dólar está más 2 y el euro más 1. No significa que no pueda funcionar, y este nivel es bastante limpio. Muy limpio, porque tienes varias cosas. Primero los mínimos anteriores. El que quiera entrar no tengo, o sea, no le voy a decir que sea un mal trade. Fibo bajista, retroceso y demás. Lo que pasa es que para mí está más 1 el euro. Lo que significa que ahora cuando empiece a bajar, debéis de tener cuidado en los soportes, porque es posible que en los soportes también haya un poquito de compra. Entonces, por eso yo no lo voy a tocar. Pero es muy interesante. Tiene otra cosa más, todavía cuatro motivos fuertes. El 1.18 para ventas, el Fibo bajista para ventas, los dos máximos mínimos anteriores para ventas, la serie bajista también. Pero el técnico es el técnico, y el futuro del euro también me dice que está más 1. Por lo tanto, voy a esperar. ¿Dólar contra el peso? Pues muy neutral. Estoy muy neutral aquí. Muy, 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 muy neutral. Hay una fuerte base, un fuerte equilibrio aquí. Bueno, mientras siga por encima del 1.19.75 y el 1.19.80, yo pues sí estoy alcista. Pero no espero tampoco unos grandes movimientos. No lo veis el comportamiento. Chuy, que está encerrado en varios niveles. Entre el 1.19.80 y el 1.20. Estoy muy neutral el dólar peso, ¿vale? Es como un cara o cruz. Tanto para arriba como para abajo te puede salir cualquier cosa. O sea, piénsalo. Pero ligerísimamente alcista mientras siga por encima del 1.19.80, ¿vale? Vamos al futuro del yen japonés, que ya lo hemos hecho, perdón, el del canadiense ya lo hemos hecho. Nos queda el australiano y el neozelandés. Y esto está listo para sentencia. De nada, Chuy, un placer. 6A, el australiano, el futuro del dólar australiano. Interesante momento. No, ¿he borrado todo? No pasa nada. Hago magia y vuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que es que el australiano también tiene varias cosas interesantes. Lo primero, que ha conseguido superar una zona de atrás de equilibrio que me gusta esta zona. O sea, es decir, superar esto. Bueno, estamos ahora ahí. ¿Dónde está el precio ahora justo? El precio, esa línea roja de puntos, está justo en el medio. Justo ahí. Entonces, es una zona de equilibrio importante. Y es un poco la neutralidad. Hasta que no salga de ahí, yo estoy un poco equilibrado el dólar australiano. 74. Voy a mantener estos niveles. Tampoco se movió mucho la otra semana, si os dais cuenta, ¿vale? Así que voy a mantener estos niveles. 73.80. Que es la parte, digamos, alta de ese rango. El fibo bajista que he dibujado, que es el 74, número redondo. Si lo rompe hacia arriba, rápidamente estaré más 2. Y en el momento en el que rompa, sobre todo el 0.73 hacia abajo, todavía le quedan 60 puntos. Ahí ya sí que confirmaría la posible continuación bajista de la tendencia. 73.36, también es el 3.82 y demás, ¿vale? Sí, hay uno bajista. Ya lo he dibujado yo, Carles. Pero vamos, lo importante, quiero que os acordéis sobre todo de esto, ¿vale? De esta zona de equilibrio y de balance que hay ahí. ¿Vale? Es muy importante eso. El precio ha sacado la parte de arriba, lo pincha. Aquí estoy yo para daros esos detalles. Además que vuelve con una V, ¿vale? Le voy a dar mucho más importancia y mucho más peso a la relación que haga el precio con forma relativa a este cuadrado, a esa caja, que ahora mismo estamos en el medio, además, y va a ser importante en este caso. Doy esos pequeños ideas, consejos, truquitos, que para mí son interesantes. Esto es el australiano. Vamos a terminar con el neozelandés. Kiwi dólar. Gráfico diario. Ojo que el kiwi está potente. Tiene potencia. El neozelandés está fuerte para mí. Esto es en diario. Se ha comportado muy bien estas semanas anteriores. Se ha aguantado mucho mejor que el australiano. Supera, parecido a la caja que tiene. Está por encima. Tiene más fuerza, ¿vale? Yo le voy a mantener probablemente así los niveles también. Un más dos por encima del 0,71. 0,70 más uno. Y como rompa el 71,70, estaré más tres. ¿Vale? No buscaré ventas fuertes hasta que por lo menos rompa el 0,70 a la baja. ¿Vale? Es la opinión que yo le tengo al kiwi. ¿Por qué? Porque ha tenido unas semanas alcistas muy buenas y se ha mantenido muy bien cerca de máximos y encima de la caja anterior. Son motivos suficientes para mí para darle un más dos. ¿All right? Pues esto estaría visto para sentencia, chicos. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, preguntad ahora o en la siguiente clase. Me faltaría el futuro del franco suizo, pero yo, sabéis que no merece mucho la pena. Está muy poco volátil. Y este sería los niveles del franco suizo. Hasta que no salga de ahí, nada. 1,08, 1,11. Estaría bastante neutral el Swiss franc. Y con estos niveles de los futuros yo ahora puedo emparejar y decir, oye, pues a lo mejor KiwiCat me puede interesar una comprita, un descuento, ¿vale? Del kiwi contra el canadiense alcista. Es un cruce, no va a estar tan limpio. ¿Vale? Podría buscar a lo mejor euro contra canadiense, dólar contra canadiense en compra, ¿vale? Unas que estén más positivos. Mirad, ¿ves? Por ejemplo, ya el análisis me daba una... Oye, ¿por qué no buscas trades en dólar cat compra? ¿Por qué? Porque el dólar está más 2 y el canadiense negativo. El canadiense está menos 2, ¿vale? Entonces esto, pues te ayuda mucho a generar ideas, entradas, oportunidades. Chicos y chicas, hoy es lunes. ¿Sabéis lo que eso significa? Es el mejor día de la semana. ¿Por qué? Porque tenemos toda la semana por delante de trading. Y porque tenemos psicología de trading con la familia y Tito Charlie. 18-30. Dentro de 2 horas. El que pueda asistir estaré encantado de verle en clase. Y el que no, pues le puede ver diferido el vídeo. Y nos veríamos mañana. Espero que les haya gustado mucho esta clase de hoy. Darme un segundo. A ver, que lo tengo aquí. Listo. Espero que les haya gustado mucho esta clase de hoy. Del análisis. Hemos visto los índices, las divisas, los futuros, noticias. Hemos visto todos. Hola, Miguel. Master, ¿cómo determinas los valores de más menos? Pues por acción del precio y la tendencia. Si la tendencia está fuerte, extendida y aguanta sobre la estructura y los soportes, pues le doy más 3. ¿Algún vídeo donde lo haya explicado? Sí, hay alguno. Pero ahora mismo no sabría decirte el título. Porque mírate todos los de revisión general del mercado. Todos. Todos los lunes. Y en cuanto veas 3, lo vas a saber. O mírate también introducción a soporte y resistencia. Que ahí es donde explico cómo busco soporte y resistencia. Porque es lo que hago ahí realmente. ¿Qué pasa? Le doy un peso de psicología, de comportamiento del precio, que es la experiencia mía también, obviamente. Que nos da cierta ventaja. Aplicar ese conocimiento a los soportes y resistencias. ¿Vale? Entonces, búscalo, Miguel Ángel. Introducción a soporte y resistencia. ¿Vale? Si no, dentro de dos horitas nos vemos. Juan, Carlos, muchas, muchas gracias. Nos vemos al rato. Un bonito y feliz inicio de semana. Gracias, Juan. Sofí, un saludo. Carles, Carlos. Juan, Mateo, Keni, Alejo, todos. Gracias, chicos y chicas. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengáis un maravilloso día. Un besito, un abrazo. Chao, chao.